En un día como hoy, en 1895, W.G. Morgan inventa el voleibol en Massachusetts, Estados Unidos. En esta fecha, en el año 1942, nace el famoso ajedrecista Bobby Fischer. En 1978, ingresa en la Real Academia Española de la Lengua Carmen Conde, primera mujer miembro de esta institución. Con fecha de hoy, pero en 1986, el cometa Halley pasa por última vez en el siglo XX. Volverá a pasar de nuevo en el año 2062. En 1990, en Alemania, comienzan las obras de derribo del Muro de Berlín. Y en 1993, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publica su conocido álbum titulado Animal Nocturno. Me harté de no ser el mismo. Guau, qué foto de Ricardo Arjona tan retroactiva, ¿verdad? Bueno, también un día como hoy, señores, esto en el 1985, 86 creo que fue, que pasó el cometa Halley, la última vez por aquí, por cerca de nuestro planeta, hasta el 2060. No lo vamos a poder ver por acá. En ese entonces, muchas personas pensaban que se iba a acabar el mundo, gracias a Dios no pasó nada. Y también un día como hoy, se inventó el voleibol, muy interesante. Así que espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido un poquito con las efemérides de hoy. Y para nuestros 14 días de amor, esta es la oferta que tenemos hoy, amigos, hoy lunes 9 de febrero. Así que adelante, vamos a verla. Señores, yo quería traerles una sorpresa a todo mi público hermoso de Buenos Días Latino y de MiraTV para este día de San Valentín. Tengo a mi amiga Marcela Bustamante aquí, bienvenida Marcela. Hola, Marielsi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí sorprendida y con todo este apuro, porque bueno, el equipo de producción de aquí de MiraTV Orlando me ayudó. Ustedes podrán ver, está todo improvisado porque ya habíamos terminado el show. Esto lo hicimos para poderles hacer llegar a ustedes unos tips para que esas mujeres sorprendan a sus esposos, a sus novios, a sus amantes. Este día de San Valentín, Marcela, ¿qué nos traes? Ok, yo vine para traerles unas ideas, unos tips, pero mi modelo me falló. Ay, no me digas que hay tanto tiempo para esperarte aquí. Y ahora, ¿qué te parece si puedo ser mi modelo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mí? Sí, dale. Es bien sencillito, es una sorpresa. ¿Seguro? No te puedo adelantar nada. Sí, te va a encantar. Lo que sí te puedo decir es que a tu marido le va a fascinar. Ay, Dios mío, ¿en qué me he metido yo? Bueno, yo no sé qué dice el equipo producción, lo hago, no sé qué dicen ustedes. Bueno, será, yo por el programa y por mi público, lo que sea, vamos a ver. Sacrificate, sacrificate. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué es lo que Marcela nos tiene. Vamos a ver más adelante qué es lo que vamos a hacer aquí con Marcela y estos tips para el día de San Valentín y yo de modelo. Bueno, acompañamos. Claro. Marcela, pero esto es como una cajita de sorpresas. Yo creo que en vez de yo sorprender a la gente, más bien yo estoy siendo como la sorprendida. Exacto. Ya nos encontramos aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok. Yo hago face and body painting y la idea, como tú me dijiste que le querías sorprender a tu pareja, va a ser algo como body painting. ¿Pero qué? ¿Me vas a qué? ¿A pintar un antifaz? ¿Algatura? No, 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 no. Más que eso. Te voy a pintar unos detalles en la cara, pero también te voy a pintar el cuerpo. ¿Pero así encima de la ropa? No necesariamente. Te tenés que sacar algo. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿En qué me he metido? Esto parece cámara escondida. La productora aquí me ha metido a mí en un problema. Yo me tengo que quitar el... Lo vas a disfrutar. Créeme que te va a encantar. Va a ser algo sexy, algo bien bonito. Te va a encantar. Bueno, vamos a ver cómo va a quedar esto para el día de San Valentín. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Bueno, empecé haciendo face painting hace unos seis años, más o menos. Nació mi hijo, mi segundo hijo, entonces quería algo que no me demande tanto tiempo. Quería disfrutar con él y aprovecharlo, la maternidad. Y entonces te pusiste creativa. Exacto. Entonces empecé a investigar, a ver qué era lo que podía hacer. Y empecé realmente con Gena, a ver qué era lo que podía hacer con Gena. ¿Qué es Gena? Gena es un tatuaje, bueno, es una pasta, ¿no? Hecha de una planta. ¿Cómo hindú? Algo así. Sí, que lo usan los hindúes. Exacto. Que se hacen algo en las manos, ya. En las manos. Y bueno, se usa mucho en las bodas, ¿no? Es una tradición que tienen ellos. Pero entonces, claro, eso es... Una cosa fue llevando la otra y me sedujo más lo que es el face painting porque es más colorido, uno está en contacto con los chicos. No, es diferente, es lindo también. A mí me encantan las dos cosas. Pero entonces sí empecé con face painting y una vez también lo llevé a mi hijo a los parques y ahí lo pintaron. Y fue así en dos minutos que le hicieron una cara de un tigre y yo dije ¡Qué arte! Me encantó. Y ahí fue cuando empecé a ir a las convenciones, a tomar clases y nada, es un vicio. Y ya han pasado seis años después de eso. Ya pasaron seis años y me encanta, y me encanta mi trabajo, aunque tenga que trabajar los fines de semana. Pero bueno, es también una posibilidad que podés estar durante la semana con los niños. Claro, y eres dueña de tu tiempo. Exacto. Marcela, y por ejemplo, esto que me estabas echando en el cuerpo, ¿de qué son hechas esas pinturas? Son a base de agua. ¿Se quitan fácil? Se quitan fácil con un baby wipe. También estoy usando, voy a usar más adelante un airbrush, que eso es para dar otros detalles. Y en este caso sí es una pintura que se demora un poquitito más en quitarse, pero... Pero es fácil igual. Exacto, sigue siendo facilito. O sea que quiere decir que cualquier persona se puede pintar y no se va a dañar la piel. Exacto. La piel va a estar intacta, no va a pasar nada de su piel. Nada, incluso yo he pintado a embarazadas, que eso también es otro arte bien lindo, pintar la pancita de las embarazadas con el nombre o el tema del cuarto que le van a preparar al bebé. Hay mil cosas que se pueden hacer y bueno, y nunca ha pasado nada. Eso son ni por la orgénica. Se pueden pintar a los bebés. Yo he pintado a mi bebé de diez meses, así que... Ay... O sea que toda la gente ya sabe que está en casa y nos está escuchando. Si se quieren pintar, pueden hacerlo. Exactamente. Tranquilamente. Buscar un profesional como tú que se lo haga y bueno, queden súper espectaculares para este día de San Valentín. Por ejemplo, ves un diseño que te gustó e improvisas un día en alguien. Es que uno saca inspiración de todos lados. En el momento. Exacto. Puede ser de una revista, de un estampado de una pared, de la ropa. Yo lo que hago mucho es combinar los colores cuando estoy pintando las caras con la ropa que tienen puesta las personas. Y, por ejemplo, una persona que pinte y que le guste pintar, ¿puede incursionar en esto del body painting? Sí. Le va a ser mucho más fácil porque ya tiene conocimientos, tiene ideas. Lo que tiene que estudiar es ver cómo ubicarlo en el cuerpo y ver... Claro, no es lo mismo que algo flat, que un canvas, ¿verdad? Claro. Que un cuadro, pero es mucho más interesante. Se pueden lograr muchas más cosas. Marcela, y por ejemplo, cuando vas a hacer un body paint, ¿cuánto es el tiempo más o menos promedio que se puede tomar haciéndolo? Generalmente son seis horas si es full todo el cuerpo. Dios. Si es un corset, puede ser dos horas, una hora, depende de los detalles que uno le haga. Yo creo que acá nos vamos a demorar unas dos horas, más o menos, o tres. Espero que no tenga mucho. Yo estoy... De verdad, Marcela, muchísimas gracias. Yo estoy encantada. Yo no sé qué hacer. A mí me provoca como salir a la calle, que todo el mundo vea esta clase de arte. Ya saben, ustedes en casa, si quieren darle una sorpresa a sus esposos, a sus novios, a sus amantes, a sus queridos, como los quieran llamar. Por favor, tienen que llamar a Marcela. Bueno, para mí ha sido un placer enorme, de verdad, una modelo excelente. Muy buen regalo y muy buena sorpresa para este día de San Valentín. Allí abajo está apareciendo la página web de Marcela, donde la pueden ubicar y donde la pueden contactar. Ya eso fue todo por hoy. ¿Qué más quieren? Las cosas que uno tiene que hacer por ustedes, el público allá. Yo me despido. Aquí, muy bien pintada. ¡Chao! ¡Preciosa! ¡Qué trabajo tan espectacular! Bueno, aparte que el cuerpazazazo de Marioxi. ¿Y qué cuerpo? Porque hay que tener cuerpo para eso. Porque tampoco es que cualquiera se puede ir a vestir así. No, no. No, pero Marioxi sí. Marioxi sí, pero de todas maneras, yo creo que nuestra gente sí lo pueden hacer y pueden comunicarse con Blazing Brush, que va a ofrecerle el mejor y el más original regalo de San Valentín. Y esto es un regalito para el enamorado. De verdad, sí. Emilio estaba así, señores. No se quitaba. Bueno, claro. Pero es que... Oye, qué buen trabajo. Qué artístico. Mentira. Dilo que tú estabas viendo. No, no. Estaba viendo a Marioxi. Claro, yo a Marioxi. Claro, que somos compañeros aquí, pues nunca la he visto así. No sé, francamente, ¿no? Sí. Entonces, me ha encantado porque... Oye, esta gente tiene un arte. Artístico. Artístico. No, no, tiene un arte porque es verdad que después los ves y parece que, no sé, que van vestidos. Que van vestidos y que... Van como Dios los trajo al mundo, realmente. Bellísimo. Así que, ¿qué están esperando? No, no, no. Muy bello. Déjenme decirles que si usted está esperando un bebé... Si yo tuviera novio, yo haría lo mismo. Oh, sí. Además, pues cualquier cosa que usted quiera para hacer un regalo en la casa, o quiere pintar su pancita o cualquier cosa, pues ahí lo tienen. Así es. No mencionen que vio nuestro segmento durante este mes del amor y reciba, ¿cuánto? Sí, 50% de descuento para un body painting completito o parcial. Y también para las pancitas de las embarazadas que les quedó precioso. Y la oferta, pues, es no válida para las caritas pintadas de Airbrush o Gena Tattoo. Así que no cuenten con que hay que la carita... No, 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 no. Así que llamen ahora mismo a Blazing Brush al teléfono 407-383-9206 o escríbales a la página www.blazingbrush.com y llévese este espectacular descuento. Así es, y Emilio está... Emilio, ya, ya. No, 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 la verdad es que... Oye, impresiona porque además Mariosi tiene un cuerpo y una cosa. Esta chica tiene una carrera, tiene un carrerón. Ah, no, ellos vieron la carrera que tiene Mariosi. Sí, no, no, pero carrera. Tenemos que ir a una pausa. Pero quédense ustedes con nosotros porque regresamos con lo último de las noticias y mucho más aquí en Buenos Días Latino. Claro que sí. No se vayan porque además, más adelante, lo mejor de Alexis Valdés y todo lo que está pasando con los famosos aquí en Buenos Días Latino. Mira TV, volvemos. Ey, no te vayas. Estabas impresionado con Mariosi. ¡Suscríbete al canal!